Hola, buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Alberto Amorcu. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la estrategia y material para afrontar este fin de semana 24-25 de febrero. El kilómetro vertical, vertical trail y la media maratón trail de La Sarga, en Villaverde de Guadalimar, provincia de Albacete. Esta semana, fin de semana, tenemos dos carreras, sábado kilómetro vertical y domingo media maratón. Voy enviando aquí la chuleta, como siempre. Bueno, comentaros que llevo prácticamente dos semanas sin salir a correr, desde que acabamos la Genaro Trail, vídeo que os dejo por aquí arriba, si queréis ver el vídeo de la carrera, acabé machacado de soleos y, bueno, sobrecarga al final de soleos, que veníamos desde que estábamos preparando la maratón de Valencia, dando caña, dando caña y cosas que pasan. Sobrecarga de trabajo, sobrecarga de, aunque hemos estado descansando y tal, pero bueno, ha habido sobrecarga de gemelos. Y nada, no sé cómo voy a llegar. Me hubiera gustado hoy llegar muy, muy bien de forma física al kilómetro vertical, pero aún así vamos a ir a competir esa carrera y luego más tranquilamente la media maratón. Así que, bueno, bien dicho esto, vamos a pasar a la estrategia del kilómetro vertical, que son 6,3 kilómetros de distancia y 980 metros de nivel positivo. Bueno, luego la bajada, claro, pero bueno, se cronometra la subida. Saldremos cada 30 segundos, saldrá un participante. Es campeonato de Castilla-La Mancha y kilómetro vertical, incluso por clubs, y bueno, y competiré con el club Daletismo-Cuenca Dolomía. Y nada, intentaremos hacer un buen papel. Bueno, cosas a tener en cuenta. Prohibido el uso de bastones. Y la estrategia que voy a llevar es una estrategia de un comentario que me dejó Gómeda Trae. Gómeda Trae es un compañero youtuber. Me dejó un comentario de cómo haría él ese kilómetro vertical. Le voy a coger sus palabras, como si las hubiera dicho yo, se las tomo prestadas. Y esa va a ser la estrategia. Dice o comenta que es lo que vamos a hacer, que vamos a intentar salir con un ritmo no muy alto. No nos vamos a contagiar de ningún ritmo. Es lo bueno que tiene que salgamos cada 30 segundos, que es más fácil no contagiarse. Y así no nos la vamos a jugar desde un principio. Es decir, que vamos a ir bajo de pulsaciones, o lo más bajo de pulsaciones posible. Recomillas, ¿no? No en nivel aeróbico, pero sin llegar al anaeróbico. Vamos a quedarnos un poquito por debajo, ¿vale? Hasta mitad de carrera, de desnivel, hasta los 500 positivos. Vamos ahí a guardar todas las fuerzas que podamos. Caminando, corriendo donde se pueda. donde se pueda avanzar más rápidamente. Y eso, bueno. Primero, un gel nada más salir. Eso es la estrategia. Un gel nada más salir y otro en esos 500 positivos, ¿vale? ¿Qué más? Llevaré cinturón de hidratación porque en la otra mano voy a llevar el palo con la cámara. Entonces no voy a llevar el agua y el palo con la cámara, ¿no? Entonces voy a llevar cinturón. Voy a llevar cinturón. Si no llevara cámara, llevaría agua en la mano, un soft flash, por ejemplo. De esta forma voy a llevar un cinturón de hidratación con un botellín de agua. Y eso, cuando lleguemos a los 500 positivos, vamos a incrementar el ritmo hasta el nivel anaeróbico, que más o menos llevan a entrar 170-175 pulsaciones. Ese va a ser el ritmo o las pulsaciones que vamos a llevar a partir de esos 500 positivos, siempre y cuando podamos. Si no podemos subirlo y ya vamos desde antes con las 170 y tantas, es porque ya hemos salido más desde el principio, ¿vale? Tomaríamos el gel, aumentaríamos el ritmo y quedando aproximadamente un kilómetro, zapatilla. Ahí vamos a ir a full, vamos a ir a petarlo ya, ¿vale? Ya hemos tomado agua, 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 el gel y quedando un kilómetro, zapatilla. Y eso, esa es la estrategia básicamente que vamos a llevar del kilómetro vertical. Material, material rápido, la zapatilla, la Salomon Sense Pro 2, zapatillas ligeritas. No me ha llegado tiempo a probar las Adidas Rio 6 con la sola C gama nueva, así que nos llevamos las Salomon. Medias de compresión, pantalón corto, que en este caso llevaremos, bueno es igual, más o menos. Quizás el Adidas porque es un poco más largo para plantar las manos en el pantalón y no en la piel, ¿vale? Camiseta, camiseta de manga corta, de estas mías, de Rungo Sport. Si me da, tengo las del equipo, la del equipo, si no, esta, ¿vale? Con mi logo de nunca te rindas. Ok, más cosas. Guantes, si hiciera frío, si no, nada. Manguitos de Inof, esto lo vais a encontrar en la página de Running Warehouse Europe con el descuento. Manguitos y no, que son la leche, se ajustan, son una pasada estos manguitos. Si hiciera frío, si no, nada. Y si no, se sale al principio, empieza la carrera la día de la mañana, mejor te toca a las diez y media, no sé. Y hace más calor. Si no, nada. Gorra y las gafas. Y se acabó, ¿vale? En total, dos geles, uno antes de salir y otro en los 500 positivos. Yo creo que ya, para eso, pasamos a la estrategia para la media maratón trail. 20 kilómetros y 1200 positivos para el domingo. Tenéis, antes que se me ha pasado, tenéis video análisis para el kilómetro vertical. Aquí os lo dejo, si queréis echarle un vistazo y ver cómo es ese kilómetro vertical. Y si queréis sacar vuestra propia estrategia. ¿Vale? Un kilómetro vertical, todo para arriba, 1000 metros. Pasamos a la media maratón. 20 kilómetros, 1200 positivos. También tenéis, aquí arriba os lo dejo y en la descripción también os lo dejo, el video análisis de esa media maratón. También tenéis video análisis de la maratón. Ese os lo dejo en la descripción. Bueno, y por aquí la etiqueta. Estrategia. Estrategia de ese día va a ser disfrutar a tope, salir con un ritmo muy lento, hablar con la gente, disfrutar a tope, disfrutar del paisaje, disfrutar a tope, ir tranquilo, disfrutar a tope. No, va a ser esa estrategia. No va a haber estrategia. No voy a ir a por marca, ni a por puesto, ni a por nada. Un entrenamiento muy suave y disfrutar de la carrera siempre y cuando los soleos no haya arrastrado molestias. Espero que llegue casi curado de soleos y eso. Y esa media maratón va a ser de disfrute, 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 disfrute y más disfrute y más disfrute. Además que me apetece, ¿vale? Apetece. Pues luego más adelante tenemos Mamoku y esa sí me apetece, si llego bien, ir a por marca. Y nada, esa es la estrategia. Rápida, disfrutar, no hay más, ¿vale? Material. Volvemos con las Salomon Sense Pro 2. En este caso ya cambiaremos, claro estará sudado, ¿no? Patalón Kalenji con los bolsillos, aunque llevaremos el cinturón de hidratación. ¿Qué más? Camiseta, este viaje de esta mismo, de igual, ¿vale? Nunca te rindas. Cinturón de hidratación, gafas de sol, gorra, guantes, las medias, bueno, lo normal. Teníamos dos geles para el kilómetro vertical y dos geles para esa media maratón, que lo más seguro que no los, yendo bien de fuerza, que íbamos a ir tranquilos. No creo que los tome porque pararemos a comer a los avituallamientos más tranquilamente, beberemos bien de agua, comeremos de lo que hay allí y no creo que use estos dos geles. Lo llevaré por si acaso, nunca se sabe, ¿no? Si te mete también un pajarón. Y nada, compañeros, creo que estrategia y material visto para la sentencia, la que vamos a ir a competir es el kilómetro vertical y el otro más a disfrutar la carrera, siempre y cuando las piernas soleos nos lo permitan porque ahora mismo hay un poco de mielitis en soleos. Espero no tener ningún problema, te vamos a tocar, a tocar madera. Dudas, comentarios, sugerencias, debajo de la descripción del vídeo, cajita de comentarios y podemos charlar por ahí. Si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas y así luego podéis ver los dos vídeos que subiremos luego, porque subiré un vídeo de cada, del kilómetro vertical y media maratón. Y nada, compañeros, sin más dilación, me despido. Un saludo, chao. Un saludo, chao.